Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más, esta vez veis que estamos en el agua pero va a ser un pequeño tutorial desde mi humilde opinión porque algunos me habéis escrito a veces por comentarios en Instagram que cómo se pesca en superficie, en plan que por mover el señuelo, qué tipo de señuelos me habéis preguntado 3-4 personillas y digo va pues voy a aprovechar que estamos en verano con calor y voy a hacerlo desde mi punto de vista y desde lo que llevo yo pescando que ya sabéis que yo sigo aprendiendo día a día un montonazo y más ahora del que tengo aquí detrás de la cámara pero bueno voy a hacerlo desde mi punto de vista así que chicos primero yo creo que vamos a empezar por las cañas todos los que seguís el canal ya sabéis que yo lo que más pescaba era desde orilla o desde pato entonces mi combinación perfecta para orilla más bien es hacerlo con una cañita de spinning ¿por qué? porque creo que desde orilla siempre no es como un pato o un barco que podemos acercarnos más a las zonas querenciosas para lanzar desde orilla cuanto más lance pues más tiempo va a estar el señuelo en el agua trabajando y más posibilidades tenemos de arrancar una picada entonces con el spinning se lanza un poquito más y ya si le metemos que es la configuración que os digo que me gusta si le metemos un trenzado finito en este caso es el hilo de Sunline el siglón ADV y es un 0.12 eso más un bajo de nylon que uso el Supernatural este de aquí que se me había olvidado cogerlo lo uso en 12 libras que eso viene a ser unos 5 kilos 5 kilos y medio y es un 0.28 de grosor pues eso entonces como os comento el trenzado finito más el nylon para amortiguar porque el trenzado es muy rígido por si no lo sabéis entonces cuando usas algo con poteras más trenzado no cuadra bien hay que ponerle el nylon aparte de porque tiene un poco de elasticidad para amortiguar un poco la picada porque flota si pusiéramos fluorocarbono pues no podríamos pescar en superficie porque te hunde un poco lo que es el morrete del señuelo y no navega bien así que este es uno de los equipos es una MS1 Medium que no os he dicho la acción de la caña y spinning lo prefiero para orilla y pato depende pero en pato puedes usar las dos cosas y ahora lo que me he dado cuenta que con el barco esto ha sido yendo a pescar con Javi si es verdad que lanzas muchas más veces que desde orilla porque te mueves mucho con el barco y es más complicado tener que estar abriendo todo el rato el pick up de spinning lanzando vuelvo a cerrarlo y esto es más cómodo porque haces muchos más lances entonces aquí lo que hice fue meter todo nylon bueno el que os acabo de enseñar el Supernatural de Sunline y me configuré este equipo también es una caña Medium esta la uso para superficie, para jerks duros y para crankbait por ejemplo porque los que no tengamos equipos de todo específico para cada cosa te puedes buscar una cañita así que te valga un poquito para todo ese tipo de señuelos esta también es una Medium, es fast y es de 7 pies porque con el barco o bueno desde orilla al que le guste el casting pues cuanto más corta sea la caña el manejo es más fácil porque si no estarías dando en el barco en el agua todo el rato pero desde orilla estarías dando ya todas las piedras y te puedes cargar la caña a la hora de hacer el movimiento del jerk luego cuando debemos pescar en superficie pues ahora mismo están cambiando las cosas también depende de las zonas, de los embalses, tipos de vegetación, estructura que haya pero lo que se suele decir y más común es ahora en verano a super primerísimas horas de la mañana y a últimas de la tarde podéis pescar pero como os digo depende de las zonas y embalses podéis estar todo el día perfectamente en superficie intercambiando con otras cosas pero podéis usarlo también luego aquí en Alcantara donde vivimos nosotros pues hay épocas como a partir de septiembre, octubre, noviembre por ejemplo o febrero o marzo que no sé por qué a superficie entran bien así que tenéis que mirar vuestra zona de donde sois y si no lo sabéis pues probar en otro tiempo pero ahora es cuando más debéis hacerlo este tipo de pesca y ahora vamos a pasar a enseñaros un poquito diferentes tipos de señuelos de superficie que hay como pueden ser por ejemplo el Life Wire de Whiplash Factory o el Skimmer que este ya lo conocéis mucho mirad os voy a enseñar a ver qué más conocéis en el canal este son señuelos de 110 el Life Wire es de 100 me parece que era y así un poco pequeños que arman menos jaleo por también esto fijaros porque ahora veréis más adelante otro tipo de cabeza que no penetra mucho en el agua no hace mucho escándalo a la hora de manejarlo luego de todas maneras vais a ver cómo se mueve alguno luego pasamos a este tipo bueno sí a este este es el Super Spook ya son señuelos más grandes cuando necesitamos más lance o porque hayan cambiado peces un poco pues que tenéis que ir más finito que no hace aire o lo que sea o que se levanta una brumilla pues ponéis algo así que se levanta más aire bueno hay diferentes ¿vale? de este tipo se levanta más aire pues ya podemos meter por ejemplo según estén los peces ya sabéis que la pesca es probar y probar este es pequeño ¿vale? este es el Metal Mouse de Imakatsu veis lo que lleva aquí esto cuando cuando va navegando va haciendo como un popeo y va moviendo moviendo mucha agua este en particular cuando navega se queda haciendo el zigzag muy en el sitio porque es rechonchito cortito esto es intercambiable hay también una colita de ratón o que hay que armar más escándalo pues ya pasamos al Iron Mood que esto ya es es más grande es como el hermano ciclado del Metal Mouse llegamos más lejos esto penetra mucho mejor en el aire y luego el zigzag al ser más abierto vamos a mover más agua a barrer mucho más hacia los lados y eso y pues eso armar más escándalo luego que tenemos también los hélices este tipo de hélices son de The Tour estos no son hélices muy caretes The Tour está bien y está a precio asequible los hélices es igual cuando necesitemos buscar otro tipo de patrón a superficie pues es cuestión de cambiar señuelos ahí tenéis un colorcito y otro luego otro que no no tiene los baberos como el Iron Mood y el Metal Mouse es este tipo que es el Little Stick es un tipo pencil tipo lápiz y esto lanza una barbaridad pero una barbaridad y luego no hay solo este tipo no hay este tipo de señuelos solo para superficie tenéis también los buzzers mirad este es un color que me mandaron así mate con una ranita este no lleva flecos es solo lo que es la palita esta y la ranita por si lo queremos meter también por alguitas y cosas así depende del escenario de pesca porque cada embalse o río o charca donde pesquéis es diferente este es un modelo de buzzer luego hay otro que a lo mejor es el más típico el que conoce la gente que es este modelo ya con la cabeza como si fuera de un jizz con los flequitos o una spinner esta y esta palita porque esto cuando va girando va sonando aquí también clac, 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 clac para hacer un poquito más de jaleo como hace, como hace hace clac, 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 clac esto le puedes meter aquí un trailer como una spinner de anzuelo un trailer de vinilo a mi como más me gusta igual que la spinner o eso trailer de anzuelo o tal cual o nada vale esto también es una opción para pescar en superficie esto arma un alboroto brutal y nada esos son un poquito los señuelos chicos ahora yo creo que vamos a pasar a movimientos porque eso es lo que más me preguntabais también que como muevo para que haga bien el zig zag que a veces no sale o que no sé cositas así me preguntabais así que le voy a decir al primo Larry que le tengo ahí detrás de la cámara que se me graba un par de lances vale chicos pues nada primero para que veáis he puesto un señuelo pequeño en la igualla porque es quizás lo más complicado para moverse los señuelos chiquititos depende de cómo estén construidos cuesta un poquito más aprender a manejarlos luego os pongo lo que es más lo que es más fácil y yo vale esto no tiene misterio cogéis y lanzáis luego cuando ya habéis lanzado no recojáis todo el hilo para dejarlo tenso porque si no no va a hacer lo que queréis el zig zag hay que dejar como un poquito de comba para que sea el juego que vais dejando al paseante vale veis y damos toques secos mientras que damos toques secos vais dando vueltas de manivela ahora ahora me va a grabar Javi para que veáis como es el movimiento en este caso de un paseante de un paseante chiquitito vale lo lanzamos ahí por ejemplo un árbol que hemos visto y empezamos a darle toquecitos pa 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 y así se movería podéis hacer si queréis alguna paradita y seguimos dándole siempre toques secos recordad este quizás sea el más complicado de mover el light wire pues una cosa que no os he dicho es como anudar esto a esto hay gente que usa el nudo rapala porque prefiere que no haya ningún tipo de nada metálico cogiendo el señuelo pero hay señuelos que llevan directamente su grapita por algo será y de marcas top y Makatsu lo lleva por ejemplo y por eso digo yo eso es que también se moverá bien con su si lo han inventado así con su grapita y es para la gente que pues que prefiera usarlo así os digo que también es válido que yo pesco con la con la grapita vale chicos está a lo mejor para este está bien pero para el que hemos puesto antes es un poquito grande y nada vais a ver ahora como se mueve un paseante ya más grande y esto es súper fácil cuando uséis paseantes grandes os vais a dar cuenta que no es como los chiquititos esto se mueve prácticamente prácticamente solo hacemos la misma operación lanzar todo el mundo sabe y nada toquecito vale este os vais a notar que os ofrece más resistencia a la caña porque es un bicho más grande y nada luego tenéis que trabajar los diferentes puntos de recogida más despacio más rápido si dais toque seco y paráis hace más zig zag abierto si lo dais más rápido y cortos veis que está trabaja más en el sitio eso tenéis que ir jugando vale y nada el toque es así ta 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 ahora vamos a poner el buzzer y esto sí que tiene que ser anudado directamente no con la grapa porque si no la grapa bailaría por toda la toda la alambre otra cosa los buzzers no son para este tipo de cañas nylon y medium esto lo tenéis que usar con con una con una medium heavy sí que con un nylon pero con un fluorocarbono también os vale porque el buzzer es más de recogida continua en cuantos pares se va a hundir por la por el tipo de señuelo que es de cabeza que tiene así que esto con una medium heavy y un y un fluorocarbono de pescar cuando tenéis una para texas para lo que sea pues esa mismo vale para el buzzer vamos a ver ahora cómo cómo se mueve esto es lanzar y rápidamente empezáis a recoger esto podéis hacer recogida continua como paréis se baja recogida continua o o a tironcitos a ver lo voy a traer para que lo escuchéis lo oís y lo que hace es lo que os he dicho al principio del vídeo armar un montón de escándalos para cuando se levanta así como ahora un poquito de aire o más aire de hecho vale y bueno yo creo que está todo del tiempo que llevo yo pescando esta es mi opinión y como como lo suelo hacer vale así que nada chicos dejo eso por ahí que tengo a javi ahí nervioso hemos venido fijaros que estáis que estamos aquí y en el agua pues hemos venido a trabajar para youtube para vosotros vamos para crear contenido no vamos a pescar creo porque todavía nos queda algo más por hacer y javi tiene que javi tiene que grabar así que bueno espero que petéis el like que me digáis por comentarios si os gusta este tipo de vídeos ya sé que lo que más mola es pesca pero esto comprender que para gente que esté empezando yo lo hacía en su momento y lo sigo haciendo busco a ver cómo hacer esto cómo hacerlo otro pues para esas personas os lo hago de corazón y espero que os sirva de ayuda en un futuro así que nada como siempre si os ha gustado darle like ahí abajo y suscribiros pasaros por el canal de javi y ver lo que hace y lo que vamos a preparar para próximas semanas que se viene un vídeo brutal con talugazos y yo también he sacado talugos eh y nada suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao pues ya 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 Gracias por ver el video.